¿Por qué mis historias de Instagram se ven borrosas? Hola a todos, en este video te voy a explicar qué es lo que puedes hacer si por algún motivo, al momento de que tú subes una historia a Instagram, esta se mira borrosa. La mayoría de las veces, esto ocurre debido a que tú no recortaste bien tu foto o tu imagen. Al momento de que tú no recortas bien una imagen, Instagram la recorta de manera automática y esto puede hacer que pierda calidad. Para solucionar esto, yo lo que hice fue descargar esta aplicación que se llama Snapseed. Puedes encontrar muy fácilmente en la Play Store. La vas a descargar, vas a abrir la aplicación y después vas a presionar el símbolo de más y esto va a hacer que se abra tu galería. Tú tienes que seleccionar la imagen o la foto que quieres utilizar para tu historia. Vamos a hacerlo. Y bien, una vez que tú hayas seleccionado la imagen o tu foto, tenemos que presionar en la sección de Herramienta que se encuentra en la parte de abajo. Después, ahora que tenemos este menú, presionamos en el botón que dice Recortar, justo aquí, y aquí podemos recortar de manera libre. Pero si queremos que nuestra foto o nuestra imagen esté recortada a la perfección para que no pierda calidad al momento de que nosotros la subamos a nuestra historia, lo que tienes que hacer es presionar aquí y seleccionar el radio de 16, 2.9. Como lo ves, ahora tenemos este recuadro, lo ajustamos y presionamos en Aceptar. Justo así. Después presionamos en Exportar y por último en Guardar. Muy bien, ahora hemos guardado una copia de esa imagen y ahora, por último, lo que tenemos que hacer es entrar en Instagram y publicarlo en nuestra historia. Justo aquí, entramos en Instagram, símbolo de más, historia, seleccionas la imagen, luego en Publicar y ya. Así es como evitas que tus fotos tengan mala calidad o se miren borrosas. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.